Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos en Infamous, aquí está el último grafiti que dejé hecho y nos quedaba por hacer aquí, teníamos una misión, vamos a ver de qué va esta Vamos, qué chulito es el pavo, bien, pues vamos a escalar, a ver cuánto tiempo nos tardan en tocar la mora Ah, vale, sigamos por aquí, ¿qué tal iremos? Realizan una carrera... Vale Vale, a ver Uy, 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 qué mala puntería ¿Qué tenemos que hacer? No lo entiendo Ventilación de tejado A ver ¿Qué pasa? ¿Hay que subirse encima? Bueno, es igual Subir por aquí ¿Por dónde coño hay que subir? Hostia, qué mal miro Desde aquí no se mira un huevo A ver Vamos a centrarnos un poco No, aquí no Aquí tienes que ir No No Vamos a ver Daría bien llegar a esas escaleras de ahí Ahora Y ahora hay que seguir Por aquí mismo Bien, otra escalera ¿Ahora hay que subir por aquí? Sí Cáguate Cáguatelo El DUP lo tenía bloqueado Bueno, supongo que hipotéticamente Solo puedes absorber los poderes de un conductor que tenga poderes naturales Un conductor primario como Hank o, con suerte, Augustine Todos los del DUP tienen una versión menos potente del poder de Augustine Así que es posible que no puedan transferirlo, ni siquiera a ti ¿Entonces quieres decir que debemos seguir intentándolo? Pues muy bien No te pases Ni la próxima vez No me mientas, ¿vale? Confía en tu hermano un poco más Bueno, aún quedó un cachito Menudas vistas que hay desde aquí Joder, macho Allí está el puente por el que venimos Sí, es por allí Bueno, la ciudad tampoco es muy grande Que digamos Y ahora Ah, vale, por allí No te me caigas ahora, ¿eh? Tío, esto es aún más feo por dentro Quiero mandarlo todo a la mierda No, 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 no Hola, soy Betty ¿Dónde estás? Mierda Hola, Betty Estoy en el Space Needle Estoy haciendo el subnormal Me cago en la mar Por no decir, me cago en la hostia Tío, esto es aún más feo por dentro Quiero mandarlo todo a la mierda Ahí era donde tenías que haberte enganchado antes Hola, soy Betty ¿Dónde estás? Hola, Betty Estoy en el Space Needle Vale, lo intentaré después Tráeme una postal Vale, si la tienda de regalos está abierta Adiós, Betty Adiós, querido Menudo regalo Y vamos allá Ya me gusta más Reg, estoy en el mirador No bajes la guardia No, ya te digo Seguro que hay malos malísimos aquí Aquí están No, primero tendré que matar a ti Digo yo Este es duro, durísimo Bien, otra ahí Vamos ¿Y esto? ¿Podemos subir por aquí? Ah, pues sí Pensé que había otro sitio por donde subir Vale, hora de sacarle los ojos al Space Needle Aquí abre algún japote ¿Y eso debe de ser lo que mantiene todo unido? ¿Qué demonios? Ya sabía yo Bueno Uy, me está andando bien Mierda ¿Cómo es capo de este? Ah, joder aquí, eh No, 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 no Cúbrete Uf, qué pepinazo me mandaron ahí Mierda, coño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Leches Necesito Necesito carga Pura Pura Mierda Me van a freír Bueno, pero Qué zona más chunga Hola Estamos aquí otra vez Perdonad el corte Tuve una llamada inesperada La que tuve que atender No podía dejarme Y me van a matar por eso Espabila, carga Pues sí Finalmente me mataron Cago en la llamada Se van a acordar de mí La próxima vez que me llame Toma, jamón bazo Vosotros también Y a ti Paso de mariconadas ya Vosotros No Ahí estamos Eh La mierda Qué vendidos Estamos ya Otra vez Cárgate Joder macho Qué pesados Sois Venga Payaso ¿Dónde está el otro? No sé Una importante Mejora Bien Vamos Descarga de aquí No No ¿Dónde se metió? Qué jodido No estoy aquí ¿Dónde estás? Ya no veo el objetivo ¿Dónde se metió? Vaya sin ese Sí, sí Vais ¿Quién queda? Este, ¿no? El jefote Está Destruye el ancla Que fija el equipo De vigilancia ¿Aquí será? ¿O no? Bueno, primero voy a cargar Que tengo tiempo Estoy tranquilito Bien ¿Dónde es aquí? Lo que pasa Es ¿Qué es esto? Lo que hay que decir Bueno, no lo sé Pero voy a absorber Esto de paso Y con esto ¿Qué podemos hacer? No, tío Esto va a marcar época A ver ¿Ves? No he estado tan mal Hola ¿Mejor? Pero vamos ¿Cuánto sale aquí? Vaya carrerón Fuera anclas A ver Bueno, está bien Hostia Menudo puto Zambombazo Más cercanas Sí, Rey Vamos a buscar Algunos conductores primarios Para pillar más poderes ¡Las calles son nuestras! Tranquilidad Solo unas cuantas Del vecindario próximo El DUP Aún controla El 98% restante Pero se han quedado Sin el Space Needle Tío Has destruido Su centro de comunicaciones ¿No? Puede que sean sordos Pero no tontos Expulsar al DUP De Seattle Nos llevará un tiempo Y acabamos de llegar Bueno, ya sabes Lo que dicen Para llegar lejos Solo hace falta Un gran eslogan ¿Y eso quién lo dice? La gente De China Vamos a coger El que hay que coger Porque es este Está claro que era ese Oye, Rey ¿Puedes verlo Desde aquí abajo? ¿Bromeas? La gente puede verlo Desde Portland Era por ver Si los DUP Saben que estoy aquí ¿Quién demonios es ese? No es uno De los tres Que escaparon Ahí está la gata Esa La gata Está malo ¿De qué demonios hablas? La gente empieza a llamarme Hombre Pancarta Que es un hombre Amar de estúpido Quizá este No sea el mejor momento Para que te pases Por el Space Needle Y digo yo ¿Por qué no Hombre de humo? Humareda Mira Seguiré buscando El rastro De los bioterroristas Huidos ¿Por qué no pruebas A interrumpir Otras operaciones Del DUP Por la zona Hasta que sepa algo Expulsa el DUP De la ciudad Distrito por distrito Reduce su control Completando las misiones Secundarias del distrito Destruye los centros De mandos móviles Destroza el equipo De fortificaciones Del DUP Descubre cámaras Ocultas Y agentes secretos Derriba y absorbe Androide Rastreadores Pinta con spray Arte Inspirador Bueno Y estas supongo Que son misiones Si no me equivoco Misiones secundarias Así que lo que voy a hacer Es Igual hago alguna No sé Pero yo lo que Lo que quiero hacer Vamos Como esto es un let's play Es jugar la historia ¿No? Hacer misiones secundarias Las misiones secundarias Ya las haré yo O sea No va a ser Si no el juego Se hace muy largo Y esto va a constar De un montón De De capítulos Así que vamos a hacer Lo que es solo La historia Y ya vienen aquí Estes a tocar Las pelotillas Uy 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 Que se ponen tontos Se ponen tontacos eh Me van a dar bien Así que me piro Como una gallina Vámonos Espera que ahora vuelvo cabrones Pero hijo puta este Un fogonazo que te pegué macho Toda la cara Donde hay más Creo que tengo una pista Sobre un bioterrorista Que escapó del accidente de autobús Sigo en la estación No es el mejor lugar para hablar Nos vemos en la cuarta con Vickers En la cuarta Muy bien Con la guita Allí vamos ahora Primero voy a salvar a este Ahora hombre ahora No me jodas Por encima El hombre del saco Anda cojones Anda 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 El hombre del saco Bueno pues vamos a la estrellita Que eso ya forma parte de la historia Luego haría alguna secundaria Para mirar como son Y enseñaros de que va De momento Nos hacía falta un coche la verdad No estaría nada mal Aquí tenemos a este Unas cámaras Vamos a pasar tranquilitos Voy a hacerle aquí una pintada Venga Ya que estamos Comida para los peces Vamos a hacer ahí La otra Venga A ver Si hombre si Pero de momento Espera que acabe Listo Me van a dar bien Estos Yepa Uy cuánto hay que pintar ahora A ver A saber cómo queda esto No es por nada Qué guapo Sí señor Qué seguir haciendo Un plan Bien 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 Quedó bien Y ahora nos vamos Venga Venga hombre Yo me voy del sitio Que no quiero más movidas Joder macho Hay más aquí Vamos por el tejado También aquí Uy ahí viene otro Vaya es fuerte El Venga aquí Uy 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 Muerte Muerte Tú ven aquí No Joder menudo Fallo ahí El juego Ahí enganchado El tío Y una mierda Vamos a cargar ¿Dónde estás? Pero macho Quédate quieto Mira yo me pierdo De aquí Paso de tonterías Oye Está bloqueada Uy pues hay un montón De ellos Aquí A ver Alguno más Sois Pesados Sois unos Pesados Coño ¿Dónde se fue este? Ahí estás Pero Eso ¿A dónde He venido? Te voy a decir a ti Primero vamos a cargar Esto Listo ¿Dónde está eso? Joder Que pesados Macho Pero que puto Cansino Tío Muerte ya De una puta vez Déjame hacer la misma Bueno Seguimos igual Ahí está De paso Ya le doy a este Va a ver ¿Dónde estáis? Coño Bueno Parece que está Síganme Sí No os voy a hacer nada La misión Esto es lo que ha Destruido el centro Centro de mando móvil Cercano Del UPD Antes de empezar la misión Hostia ¿Qué coño me dicen? Tendré que matar a estos Nada vamos a matar a estos Aquí Uff esta fachada es mala Para subir Tú Tú Vale Allí hay más Sigue vivo Bien Venga Código azul Hago la madre Que os parió Y dejarme en paz De una puta vez Me ha quedado uno aquí Bueno 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 A ver Podemos ir O no podemos ir Ya Pero espera un momento Esta no es Disculpa Esta no es donde teníamos que ir Estaba yo todo confundido ahí Todo enganchado ahí Dándole pensando que era ahí Y se me fue la olla Tenemos que ir allí Drogas para los matones Drogas para los matones Mierda Ya estamos Ya estamos Uy Esta zona parece chunga Me cago en la hostia Vamos Suéltate Mírale Pimba Bien Sube Me está andando Bien 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 Vamos Bien ¿Dónde está la antena? ¿Qué es esta? Sí Era esa Uff Que te voy a sacar la bimbia Te voy a sacar la bimbia Y te voy a dar Hombre Quita de ahí Toma Otro más Te voy a tirar Te voy a tirar Están amargando Estos Aquí está Venga Abajo Aquí hay otra antena Sí Ahí está ¿Quién coño dispara? Ese cabrón Vamos a cargar ¿Dónde había? Que yo miré Aquí otra Nada Por si no hay Toma Hostiazo Uy No tenía que haber gastado Este No Ahí está El otro cabrón Estoy en una zona complicadilla De cojones Estoy en una zona complicadilla Ese cabrón ¿Dónde estás? Voy a dar a mi amigo Ahí No Y una mierda Colega Estas zonas son jodidas ¿Dónde está la mierda esta? Ahí De espaldas Listo Eso parece No hay ninguno más ¿No? Vamos 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 Boom Ah ya decía yo Que va muy suavecito Ya hay disponibles Misiones secundarias En Pioneer Square Los fragmentos Se muestran en el mapa Punto de repetición De Pioneer Square Desbloqueado La lucha para liberar A Pioneer Square Acaba de empezar Causa suficiente daño Bueno Nada Es lo mismo que antes En otra zona Ahí viene un coche de seguridad Ahí está Un fragmento por aquí Otro por aquí ¿Dónde hay más? Aquí Bien Y ya está ¿No? Sí Aquí dejé antes uno Si no me equivoco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Un tío Una niña Una niña Digo yo sé Y este Venga Vámonos 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 Me metí en una zona Jodida Uy Zona chunga ¿Dónde estáis? Morí Morí De todos Ahí ¿Alguno más? Me van Joder Aquí un poquito de fuego Aquí no Sí Sin tacos Uf Están los dos de UP Aquí también Redada antidroga ¿Quién me dispara ahora? Uy Creo que me pasé Creo que me pasé Un poco Tranquilo hombre Mira que él como escapa ¡Ve aquí tú! ¡Ve aquí tú! Humo sí Porros no Ahí la madre que los parió Bueno pues nada Vamos a parar aquí Que ya es suficiente Tenemos otra misión Para hacer más Por ahí Sí Hay otra ya Otra de las principales Como ya os digo Aquí hay un montón de ellas Mira aquí hay una también Que esta No sé de qué es Vamos a hacer esta A ver de qué va El de UP Ha escondido una cámara cerca Usa tu teléfono Para encontrarla Venga Está A ver Déjame que me centre O sea Está mirando ¿No? Estoy de frente a ella Si no me equivoco Coño Estoy aquí al lado A ver Vaya debo estar debajo de ella A ver Gírate cámara Gírate Gírate Hostia No estoy ni en Ni en Portada La cámara tiene que estar aquí Estamos completamente de espaldas Tiene que estar aquí A ver Vuelve Vuelve Mira Tengo justo encima Aquí está Ay Que vienen a por mí Bien Bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Gente Y nos vemos En el siguiente Capítulo Vale Nos vemos Hasta luego Pasadlo bien Vuelve 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 Vuelve